¡Vamos con don Fernando Schwartz en estos momentos! ¡Adelante, don Fer! ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Pues debes estar muy contento y emocionado porque Chicago, la ciudad que te acogió, hoy es el centro del universo, con la gran hazaña de los cachorros de Chicago, ganando ocho carreras por siete, la serie mundial que se tuvo que ir a diez entradas. Y además, fíjate lo que es la curiosidad, en la noche del Día de Muertos que se celebra en México, los cachorros de Chicago alejaron a la calaca de sus armarios y con ello rompen 108 años de sequía y matando totalmente al fantasma de la cabra. Unos cachorros de Chicago que fueron valientes, ganaban, les dieron la voltereta, pero en la décima entrada Sobris, el hombre más valioso de la serie mundial, logró abrir la brecha para que los cachorros de Chicago ganen el partido ocho carreras por siete y a pesar de mi gusto, de las malas decisiones que tuvo el manager, sobre todo quemando demasiado el brazo de Arnoldi Chapman, que colaboró al triunfo con un cuadrangular, pues así se levantó con la victoria y qué curiosidad que Chapman haya sido el que haya encabezado la rebelión para poder estar dentro de la pelea del gallardete de la serie mundial. Montgomery terminó lanzando el partido y hace una gran labor en la parte baja de la décima entrada para que así de esta forma los indios de Cleveland cayeran en casa y de esta forma los cachorros de Chicago se suman además a la legión de equipos que han regresado para ganar la serie mundial después de estar abajo tres juegos a uno, como por ejemplo los Yankees de Nueva York y los Piratas de Pittsburgh, nada más esta situación para revertir que la última vez que se había presentado fue en 1985 con los Reales de Kansas City y en una noche de embrujos, pues también Víctor Manuel Bucetich, el rey Midas, terminó por quebrar al fantasma del estadio La Corregidora de Querétaro. Qué actuación de Tiago Volpi, vaya forma de emplearse el arquero brasileño a lo largo de los 90 minutos impidiendo la anotación del equipo de Chivas. Un Chivas dinámico y vertical, un Querétaro ordenado que termina con 10 hombres la recta final del partido, pero aún así Bucetich se las ingenió para perpetrar bien a su equipo atrás y de esta forma Chivas no pudo aprovechar la ventaja numérica. Así el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara queda subcampeón y los Gallos Blancos del Querétaro van a festejar el día de hoy con un desfile a lo largo y ancho de toda la capital queretana. ¿Y qué me dices de la Champions? Javier Hernández fue hombre importantísimo sin anotar gol en la histórica victoria del Bayer Leverkusen en Wembley frente al Tottenham Hotspur. ¿Y por qué digo histórica? Porque el Bayer Leverkusen nunca había ganado en Inglaterra, pero siempre hay una primera vez y ya está en segundo lugar de su grupo de la Champions. Otros mexicanos también triunfadores fueron Herrera, Tecatito y Layun. Ninguno jugó el partido completo, Herrera arrancó, Layun y Corona entraron de cambio y de esta forma se dio la victoria para el equipo del Porto que lo mantiene con vida en el camino de la Champions en una jornada donde Real Madrid dio el batacazo, ganaba dos por cero a puerta cerrada frente a Legia en Varsovia y el partido terminó por empatarse a dos. Y aunque no me lo creas, Vicente, pues ahora ya se habla de que si Pacquiao derrota a Jesse Vargas por el título de la OMB el sábado en Las Vegas, Bob Arum ya está trabajando para que se dé la gran regancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. ¿Por qué? Porque Mayweather tiene marca de 49 ganadas, cero perdidas y quieren que rompa el récord de Rocky Marciano que murió trágicamente en un accidente y demostrar también que Manny Pacquiao encontrándose totalmente sano no tendría dificultad alguna para de esta forma poder demostrar el por qué en aquella pelea no pudo a raíz de la lesión que tuvo en el hombro. El dinero sin duda alguna que mueve al mundo profesional del deporte y es algo que no se puede olvidar. También un súper detalle, ¿no? Sobris, el jugador más valioso de la serie mundial, decide regalar el auto de último modelo que recibió a Rose, que se retira del béisbol. Claro, Sobris no tiene problemas, firmó como agente libre por 56 millones de dólares. Y por otro lado, aplaudir a Thiago Volpi, el arquero queretano, que en plena victoria, en vez de ir a celebrar, fue a abrazar y a saludar uno a uno a los integrantes de las chivas rayadas del Guadalajara demostrando un juego limpio que hacía mucho tiempo no veía en México mientras que el comandante Yair Pereira hizo lo mismo después de recibir la medalla de su campeón felicitando a cada uno de los jugadores de Querétaro. Ojalá que el deporte nos continúe regalando estas imágenes imborrables, endelebles en nuestra memoria. Un fuerte abrazo, Vicente. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Sin Censura. Muchas gracias, Don Fer. Nos vamos a...